Muy grave, casi inverosímil, la denuncia acerca de un resguardo policial asombrosamente elevado para el ex prófugo y montesinista Oscar López Meneses. Revelaría, si se comprobara realmente esta denuncia, pues la existencia de un poder paralelo dentro de la policía, un poder paralelo y oscuro dentro de la policía y eventualmente dentro del gobierno, si es que se probara una relación con Ollanta Humala o con Adrián Villafuerte, el asesor en temas de seguridad del presidente Ollanta Humala. Este es un asunto muy grave. Las respuestas del ministro del Interior las tenemos a continuación. El Tio C. de Paso, pues como sabemos, ha relevado a varios, al general, al jefe de la división, de la séptima división de Lima, es decir, el jefe de toda la policía de Lima, y a cuatro oficiales más. Escuchemos sus explicaciones. Lo que es real es que se venía brindando, desde mayo del año anterior, un servicio policial aparentemente justificado porque era un servicio que se brindaba en favor del almirante Cueto, jefe del comando conjunto. Sin embargo, la indagación preliminar señala que exactamente ese no era el domicilio del almirante Cueto. En tesis del Día del Comercio, era un servicio que se venía brindando a Oscar López Meneses. En esa hipótesis, por supuesto, la irregularidad es absoluta y por eso anoche tomamos la decisión de relevar al jefe de la séptima región, General Peraeli, a todos los otros jefes generales y coroneles que directa e indirectamente estuvieron vinculados con el servicio que se venía brindando a dos domicilios. Yo quiero decirles que el sector niega enfáticamente cualquier relación con el señor López Meneses. ¿Qué hacía entonces López Meneses en una reunión en el potao a tres o cuatro metros de usted con los oficiales de la policía? A ver, hace una semana fue el aniversario de la séptima región policial, más de 500 invitados, uno de ellos yo que presidí la ceremonia. Evidentemente, no tenía conocimiento que el señor López Meneses participaba de esta ceremonia. Yo he rechazado y directamente al General Peraeli con mucha indignación, semejante decisión, por eso, sin duda, el General Peraeli ya no está más en la séptima región. ¿Cómo es que López Meneses coordinaba la estrategia político-policial del gobierno, la cual incluía seguimiento e interceptaciones telefónicas a políticos y periodistas contrarios al régimen? El gobierno, y puedo hablar ahora en esos términos, niega de un modo directo esa hipótesis. De ninguna manera existe evidencia que eso lo demuestre. El general Malca, prófugo de la justicia, hombre que se levantó en peso, se llevó en paila el dinero del país y que además es el ex-suegro de López Meneses, se le ha levantado la captura internacional. En todo caso, no son del Ejecutivo, porque un levantamiento de una captura corresponde a una decisión del Poder Judicial. Para él, y lo que ha mencionado, por lo menos como descargo, es que cuando él llegó al puesto, ya había una orden de custodia policial. Este servicio se había implementado en mayo del 2012. Yo soy ministro del Interior desde julio del 2012. Por tanto, es un tema que antecede el inicio de mi propia gestión. Por eso yo niego absolutamente cualquier vinculación con Óscar López Meneses de mi sector y del gobierno. ¿Alguien decidió esa implementación? Eso lo vamos a saber en las próximas horas y con toda certeza lo haremos de conocimiento público. ¿Sabe usted si el presidente Humala es consciente que su asesor Villafuerte se reúne con López Meneses? ¿Villafuerte está jugando un partido propio en sus vínculos con López Meneses y en esta acción de Chuponeo a opositores y a periodistas? Yo creo en la investigación de Chuponeo, su seguimiento, no hay ninguna evidencia que eso haya ocurrido. Y en segundo lugar, yo reitero, el día de anoche me reuní con el presidente. Él comparte la indignación de ustedes y del país sobre un tema así y además rechaza cualquier vínculo con este personaje. Pero no hay ningún descargo que tenga que ver sobre la relación de Adrián Villafuerte. La información que tengo es que eso no ocurre. De manera que el señor Villafuerte en su momento, si corresponde, tendrá que dar una explicación de esa hipótesis. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con algunas reacciones a las respuestas que dio el ministro del Interior y en general a este tema, a esta denuncia tan preocupante. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!